El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación con Alfonso Montalegre y Jaime Wagner. Hola y bienvenidos al programa que se transmite en colaboración con su emisora local favorita. Comenzamos naturalmente con las noticias de mayor actualidad en estos momentos en el mundo de las comunicaciones. La guerra en Yugoslavia. Milosevic acalló la voz de la oposición clausurando las emisoras independientes como la B92. Ahora la OTAN trata de acallar a Milosevic bombardeando los transmisores de radio y televisión de la RTS, la radiotelevisión pública yugoslava. Este es un fragmento de sus emisiones informando acerca del bombardeo de los estudios de la RTS. En dicho bombardeo perecieron entre 10 y 15 colegas de la televisión yugoslava y decenas más resultaron heridos. El número exacto de víctimas y heridos es poco claro. Lo que sí es claro es que los aviones de la OTAN seguirán bombardeando la radio y televisión serbia y sus emisoras, según afirmó el 24 de abril su portavoz Jamie Shea. Al ser interrogado sobre la reanudación de las emisiones de la televisión serbia poco después de los bombardeos, el portavoz de la OTAN indicó que los serbios utilizaban emisores y repetidores de emergencia, pero que la OTAN podría ahora localizarlos y destruirlos. La OTAN dice no comprender las protestas de las organizaciones internacionales de periodistas contra esos bombardeos de la televisión y las radios serbias, aduciendo que el trabajo de propaganda de la televisión serbia va contra la ética y el profesionalismo. El Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, con sede en Nueva York, condenó enérgicamente el ataque, que en su opinión compromete además de manera permanente la calidad de no beligerante que tiene todo periodista en los conflictos internacionales, conforme a la definición de la Convención de Ginebra. La CJP había rechazado también la justificación de la OTAN, acusando a la televisión serbia de propaganda, argumentando que esa definición es demasiado resbalosa, dado que cualquiera puede decidir atacar a quien quiera por considerarlo como perteneciente a un medio de propaganda. El ministro italiano de Relaciones Exteriores, Lamberto Dini, también criticó duramente el bombardeo del 23 de abril por las fuerzas de la OTAN de la televisión serbia en Belgrado. Hablando con algunos periodistas italianos, al margen de la cumbre de la OTAN, Dini calificó la operación de desastrosa, desaprobando la acción. Unas 15 personas murieron en el ataque aéreo y otras 20 se encontraban desaparecidas bajo los escombros. El saldo de heridos ascendía a 18, según lo informado el viernes 23 de abril, por Goran Matic, ministro yugoslavo sin cartera. Según un periodista de la televisión serbia, algunas personas atrapadas en los escombros lograron comunicarse con los equipos de auxilio gracias a sus teléfonos celulares. Durante este conflicto, la televisión pública serbia ha sido repetidamente el blanco de la OTAN. Las emisiones han sido interrumpidas varias veces y puestas otra vez en servicio horas después. Ese no es el caso, por ejemplo, de Radio Yugoslavia, el servicio exterior por onda corta de dicho país que transmitía también en español. La condena más clara del bombardeo de la OTAN a la televisión serbia ha sido hecha por el profesor Michael Clark, director del Centro para Estudios de la Defensa, Center for Defense Studies, de la Universidad de Londres, famosa institución subsidiada por el Ministerio Británico de Defensa, pero que, a pesar de eso, se muestra diametralmente opuesta al derrotero iniciado ahora por la OTAN. Creo que las potencias occidentales han logrado bien al oponerse enérgicamente a lo que está ocurriendo en Kosovo, pero pueden estar equivocadas al hacerlo de esta forma, porque también es un buen argumento al decir que se ha logrado un daño aún mayor con estos bombardeos aéreos, en lugar de haberse utilizado otros medios como la presión política o las negociaciones diplomáticas, o preparando una campaña militar aún más grande y eficiente que esta prolongada campaña de bombardeos aéreos. El profesor Clark calificó el bombardeo de las instalaciones de antenas y transmisores de la RTS en Belgrado como un claro ejemplo de un típico error estratégico. Creo que el bombardeo de la estación de televisión en Belgrado ha sido considerado como un blanco legítimo por las potencias de la OTAN. Sabemos, sin embargo, que políticamente ese bombardeo había sido rechazado hace algún tiempo, pero luego la decisión fue revocada. No es claro en estos momentos quién está influenciando dentro de la OTAN algunas de las decisiones para elegir los blancos que deben ser bombardeados. Mi opinión personal es que probablemente los militares consideraron legítimo ese bombardeo mientras que los políticos, que estaban en desacuerdo, dejaron que los militares hicieran lo que quisieran. Creo que es un error considerar a la televisión serbia como un blanco porque eso puede volverse en contra de las potencias occidentales al bombardear los medios de información y tratar de acallar ese periodismo por más condenable que éste sea. Esto es simplemente cortar los flujos de la información. El profesor Michael Clark, director del Centro para Estudios de la Defensa, con sede en Londres. Por otra parte, más de 5.000 personas, entre las cuales pacifistas griegos y alemanes, realizaron el 24 de abril una manifestación pacifista en Belgrado frente al edificio de la televisión serbia RTS, destruido el 22 de abril por misiles de la OTAN. Los manifestantes desfilaron de la Plaza de la República, en el centro de la ciudad, hasta la RTS, distante unos 500 metros, donde depositaron ramos de flores y encendieron velas en memoria de las víctimas del bombardeo. Poco antes del mediodía, unos 130 alemanes, miembros de la asociación Madres contra la Guerra, pacifistas y militantes de extrema izquierda, se unieron a los manifestantes. El grupo había partido el jueves 22 de abril en la noche desde Dresden, este de Alemania, a bordo de tres buses. A la manifestación también se unieron un centenar de griegos, obreros de la construcción y miembros del Partido Comunista Griego, que llegaron el viernes a Belgrado, enarbolando banderas griegas y estandartes rojos con la hoz y el martillo. Radio Enlace te adelanta el tercer milenio. En el estudio de Radio Enlace, Mario Zamorano, director de la Oficina de Información Pública del director general de la UNESCO en París. Señor Zamorano, ¿de qué manera están ustedes relacionados directamente con los medios de información? Bueno, pues tenemos el área de comunicaciones, que tiene una labor enorme en cuanto a ayudar al desarrollo de los medios de comunicación, tanto aquellos de los países en desarrollo como aquellos otros organismos que velan por el tema de la salvaguardia del ejercicio de la profesión del periodista. Sin ir más allá, justamente por fechas cercanas, el día 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y la UNESCO ha instituido un premio que precisamente en este último año del siglo se va a entregar ese día en Bogotá, en Colombia. El año pasado tuvo lugar la ceremonia en Londres, el antepasado lo tuvimos en Bilbao, en España, y siempre el premio recae en algún periodista que está padeciendo los avatares de la represión o que está encarcelado, en fin, como una especie de símbolo de que estamos siempre velando por la garantía de la función del periodista. Es una profesión de mucho riesgo, es una profesión que hoy en día conlleva muchos insabores y al mismo tiempo es muy, muy importante en la sociedad moderna. Sí, que es una profesión con riesgo, lo hemos visto recientemente. Hace unos días fue asesinada en Londres una popular presentadora de televisión. No se saben las causas directamente. Bueno, yo presentaba no solamente en el noticiero, sino también un programa de investigación sobre asesinatos. Probablemente detrás de eso esté un grupo racista, pro-nazi. También hemos visto, y es un tema muy conflictivo, el caso de Yugoslavia, donde la OTAN ha bombardeado la RTS, la sede de la televisión yugoslava, donde han perecido algunos colegas nuestros. El mundo se ha dividido en dos campos. Las instituciones de periodistas han protestado porque se dice, si la NATO bombardea ahora a la RTS, por más propagandista que sea, después otro bando va a bombardear también los medios de información del bando contrario. Entonces se van a perder las normas. ¿Usted qué piensa al respecto? Pues para la UNESCO es muy claro. El propio director general lo ha señalado en algún comunicado de prensa al respecto, señalando de que bajo ningún concepto los medios de comunicación pueden ser objetivos militares. Sea cual sea la situación de carácter político o ideológico al interior del Estado miembro, donde ocurren las circunstancias de violencia o de enfrentamiento. Pero nuestro concepto y nuestro principio esencial es que bajo ningún concepto ese medio de comunicación, esa estación de televisión, ese periódico, esa radio, puede ser en este caso un objetivo de carácter militar. Va más allá la labor nuestra. Por ejemplo, en Sarajevo hemos siempre velado por el desarrollo y el funcionamiento. Y el periódico que siempre ha estado funcionando, aún en el peor periodo de guerra en Sarajevo, es el Oslo Boyerna, que ha sido siempre financiado y ayudado en todo el sentido de la palabra por la UNESCO. Lo mismo la radio y la televisión independiente, el canal 99, allí en Sarajevo. En el momento de toda aquella destrucción terrible, siempre es una voz de aliento el que un hombre o una mujer pueda escuchar las ondas de la radio o leer un periódico o ver la televisión. Digamos, es el mínimo derecho a que tiene el ser humano, el deber a la información. No nos podemos pronunciar, evidentemente, sobre los contenidos, pero sí sobre el sagrado derecho a la libertad de expresión. Recientemente, San José de Costa Rica se convirtió en la sede de la doceava reunión del Comité Consultivo Permanente III de la Comisión Interamericana de Comunicaciones, la CITEL. Este encuentro reunió a diferentes expertos en radiocomunicaciones que son miembros de los países de la Organización de Estados Americanos. Su objetivo, buscar las posibles soluciones para enfrentar los retos tecnológicos que presentarán los servicios de telecomunicaciones en el futuro. ¿Cómo lograr que no existan interferencias entre nuestras comunicaciones? Desde Costa Rica, Alexandra Cortés, en una entrevista con Salma Halife, presidenta del Comité Consultivo Permanente III de la CITEL. Básicamente, los gobiernos se han reunido, los gobiernos de la Organización de Estados Americanos, para atender asuntos de radiocomunicaciones. Nosotros aquí discutimos qué nuevas tecnologías nos pueden servir para las necesidades actuales y futuras de los países y cómo podemos armonizar el espectro radioeléctrico, que es el medio por el que se transmiten las tecnologías inalámbricas, cómo podemos armonizarlo en la región para evitar en la medida de lo posible que tengamos interferencias entre nuestras comunicaciones, para que logremos economías de escala con productos que se puedan reproducir o vender a gran escala y también para atender las necesidades primordiales de comunicación de nuestros países, que son relativamente las mismas, de comunicación a zonas rurales, de comunicación a zonas urbanas que no están atendidas por la telefonía tradicional, que es la telefonía de cable. Salma Jalife, presidenta del Comité Consultivo Permanente 3 de la CITEL, asegura que los retos tecnológicos que presentan los nuevos servicios de telecomunicaciones serán cruciales en los próximos años, no sólo porque es necesario estar al día con las nuevas tecnologías, sino porque son muchas las necesidades de comunicación que deben resolver en nuestros países de América Latina. Y bueno, precisamente para ir resolviendo estas necesidades, se necesita que al menos el grueso de los países latinoamericanos se interesen y concienticen sobre diferentes temas. Temas que incluso continúan siendo de gran controversia en varios de nuestros países de América Latina. Básicamente el obstáculo, y no es un obstáculo que nosotros impongamos, es el que la evolución tecnológica va mucho más rápido que la evolución regulatoria. Entonces en gran medida sucede que nosotros ya tenemos previsto un esquema regulatorio para una cierta tecnología y de repente nos surgen nuevas tecnologías con nuevas ideas, con nuevos servicios que nos hacen obsoleta nuestra regulación. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esta situación para poder evolucionar al mismo ritmo o al menos poder flexibilizar nuestra legislación para dar cabida a estos nuevos retos. Presidenta, un poco hablando de estos dos grandes núcleos, la telecomunicación y el libre mercado, el mercado libre. ¿Se deben seguir privatizando las empresas de telecomunicaciones? Digo esto porque en muchos de nuestros países latinoamericanos en este momento se está dando una fuerte lucha por la privatización o pertenencia al Estado. Básicamente esa es una decisión de carácter nacional, sin embargo se ha observado que en la medida en la que se han privatizado las empresas de telecomunicaciones, que es este el caso, se ha permitido que el Estado se dedique a su labor principal, que es la rectoría, y la vigilancia de que los servicios públicos de telecomunicaciones sean efectivamente prestados bajo las mejores condiciones para el público en general. Elimina la carga de estar teniendo que buscar presupuestos, buscar finanzas para poder prestar estos servicios, se la deja a la iniciativa privada, y él se dedica a vigilar que estos servicios se presten en las mejores condiciones. Ese es el objetivo principal de privatizar. Sin embargo, en muchos casos son las grandes compañías a nivel internacional, obviamente las que están monopolizando ya los sistemas de telecomunicaciones en diferentes países de América Latina. Claro, pero sí es importante que cuando uno abre a la competencia deje las reglas muy claras y permita la participación de inversión nacional, así como inversión extranjera, para que haya alternativas para los usuarios finales, que son los que realmente nosotros debemos de cuidar como gobierno. Sin lugar a dudas, lo más importante de realizar este tipo de reuniones con expertos de diferentes países es el intercambio de experiencias, intereses e iniciativas. La unión hace la fuerza, pero a pesar de que este refrán es bastante antiguo, muchos lo ignoran. Sin embargo, otros están convencidos de que América Latina puede presentarse como un solo bloque. Salma Jaliste. Tenemos unas iniciativas que estamos trabajando en forma conjunta, los países de la OEA, estamos viendo una posición común para la tercera generación de servicios personales, de comunicaciones personales, esto se conoce como IMT2000. El 2000 tiene dos sentidos, es la banda de 2 GHz, y también es el año 2000 cuando inician estos sistemas. La región está previendo una posición común para estos sistemas. También estamos viendo posiciones comunes para las actividades que son con tecnología satelital, tanto satélites estacionarios como satélites de órbita baja. Estamos buscando armonizar en la región el uso de estas nuevas tecnologías. Vamos a seguir trabajando en la estructura y funcionamiento de la CITEL en general y en particular del CCP3, son otras de las recomendaciones y resoluciones que van a salir. El intercambio de información que tengamos nuestra organización con otros organismos regionales que trabajan los mismos temas para poder preparar una mejor propuesta hacia la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones que celebra la UIT el año que viene en mayo. Los documentos van creciendo, pero no solo en páginas, sino también crecen en la posibilidad de encontrar propuestas comunes que satisfagan al conjunto. Todas estas propuestas se discutirán a fondo en una próxima reunión que va a realizar la CITEL en diciembre de este año. El objetivo es preparar un documento único para presentarlo en la Conferencia Mundial de la Unión Internacional de Telecomunicaciones del año 2000. Alexandra Cortés, desde Costa Rica. Gracias, Alexandra, y a todos ustedes también por la atención. Saludos desde Hilversum, en Holanda.